¡Hey! ¿Qué tal esa raza? Hoy me pasó algo muy chistoso porque hace rato iba en la mañana porque ahorita son como las... me parece que son como las seis y media. Hace rato pasó algo muy chistoso que fue que... es que bajé la mirada porque me estaban mirando. Pero bueno, el caso es que hace rato hace rato a las 6.50 y algo de la mañana no recuerdo muy bien la hora en la que era iba pensando que tenía un poco de mala suerte porque daba la casualidad que fui al cajero y no había... no, ningún cajero estaba funcionando, todos estaban apagados. Por lo que me vi a la necesidad de ir caminando hacia el Oxxo con el propósito de sacar un poco de efectivo de la caja. Pero luego tomé la decisión mejor de comprar vikingos porque pues realmente para eso necesitaba el dinero. que era para... oigan, es muy chistoso. La raza se quedaba viendo bien cabrón cuando... cuando pasan. Pero bueno, el caso es que iba hacia... iba al Oxxo. Iba a sacar dinero del cajero. No, iba a sacar dinero del cajero. Posteriormente fui al Oxxo. En donde pretendía sacar dinero de la caja. Pero... pues dije... a lo mejor me compro unos... vikingos. Y... pues... Así fue. Solo que la novedad fue que esta vez los compre con... con tocino. Generalmente no los compro con tocino. Los compro así normal. Pero... en el caso de hoy... que fui a lo de... sacar ese dinero... eh... está pasando algo muy chistoso ahorita... en la parte lateral. Pero... eh... no lo puedo decir porque estaba al lado. Pero el caso es que... mejor me voy por acá. Bueno, el caso es que estaba sacando dinero del... el cajero. Bueno... mi propósito era sacar dinero del cajero. Pero no pude sacar dinero. Eh... y decía... creía que tenía un poco de mala suerte. pero... pues... a final de cuentas... eh... fui a... donde les comento... que debía haber ido... me distrae mucho un ruido que viene aquí enfrente. Tal vez ustedes no lo pueden ver, pero es esta carretita... que está atrás. Eh... está sonando un chingo y me está distrayendo mucho. Pero bueno, el caso es que... sigo atorado en lo de... los vikingos. Sí, les contaba. Eh... fui al Oxxo y luego salí del Oxxo. Y posterior a salir del Oxxo, me di cuenta que... eh... no, bueno, pues me comí lo que... había comprado. Eh... siempre les estoy contando cosas sobre comer, creo. Pero bueno, es que... el caso fue que... sí... que... fui y saqué dinero del cajero. No, retrocedo otra vez. Nada de dinero del cajero. Fui al Oxxo. en donde... pude comprar, pues, los vikingos. Y... venía pensando... pues iba todo enojado, echando madre. Ya se imaginan, ¿no? Como cuando algo no le sale bien y... 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 pues... te tienes que atercar, porque si no lo tienes que dejar o... o seguir. Pero el caso en este... en esta ocasión fue que... iba todo echando madres, que decía... tengo un putero de mala suerte. Y... pues... les comento y les comparto un poco de esta mala suerte. Que era... pues... realmente... la mala suerte de... pues... pues... en todos los sentidos. Que era... pues... que la mala suerte venía... porque... pues... no sé... algo que ya traía... diciendo... eso de la mala suerte de que... de que... se me... no pude sacar dinero. Posteriormente quería sacar dinero. Posterior a querer sacar dinero. Bueno... eh... Sigue lo mismo. El perro se cayó. Pero bueno... el caso es que... es que... ya va a llegar a mi casa y no he dicho nada. El caso es que... iba quejándome de la mala suerte. Eh... porque... bueno... no está... no es... como... un secreto. entre las personas que... que... frecuento. Eso es algo... muy bien sabido. Incluso... pues... estos clips los empecé... hablando sobre algo de la universidad, ¿no? Y... pues... hace poco... hace como unas dos semanas... pasó algo muy chistoso... que... fui a la casa de unos compas... y mis compas... uno de ellos me dijo... eh... El caso aquí... para hacerse las cortas... y no estar ya... ampliando más... este... relato... eh... Pues sí... venía... retomando... venía... quejándome... de... la mala suerte. No mames... hay un putre de ruido. Venía quejándome... de... la mala suerte. Y bueno... el caso es que... ya hace unas dos semanas... eh... llegó un compa... y... bueno... llegué a una casa de unos compas... y me dijeron... uno de ellos... me dijo... que transamarco... eh... al fin terminaste la universidad... y... pues me dio mucha risa... porque... les confieso... que dure... creo que... pues... yo salí de la preparatoria... en dos mil... dieciocho... y... pues estamos a dos mil diecinueve... y... pues... todavía no termino... en realidad la universidad... solamente me faltan unos... eh... procesos... eh... pues lo del servicio... que les expuse anteriormente... ah... no... eran las prácticas... lo de las prácticas... y pues lo del servicio... y el examen inglés... o sea... que estoy allí... todavía me falta un chingo... pero... pues mínimo... ya no tengo que andar ahí... matándome el cerebro... con las... materias... pero bueno... el caso era... que yo venía echando madre... de eso... de... la mala suerte... y de que... pues... dado a esa mala suerte... pues se dura un... putero... tratando de... concluir... pues ese... ese proceso... educativo... o... tratar de conseguir el título... o mínimo... terminar algo... por el ego... y por la satisfacción... de poder haber terminado algo... y... pues... no había podido... no había tenido... la oportunidad... o la destreza... para realizarlo... o más bien la disciplina... porque realmente... me di cuenta... que era algo... muy de... pues de machetearle... como quien... como... le dicen... o sea... de... seguir... procesos... apegarte a ellos... y... pues... dale... dale... como... el sonido que hay... por allá atrás... pero bueno... el caso... retomando nuevamente... es que... que... que sí... que tardé más de... he tardado más de 10 años... en poder concluir... eh... la universidad... y... pues decía... como que... a la verga... no mames... tengo un putero... de mala suerte... no sé por qué una cosa... me detonó la otra... y si me refiero... como... a... la universidad... pues es porque realmente... es uno de los lugares... en los que más he estado... bueno... en varias universidades... pero... como les cuento... ha tardado un chingo... que... que... pues ya me acostumbre... a estar... en esos medios... pero... pues primero... estuve estudiando diseño... después estuve... de hecho... era diseño integral... y... posteriormente... estuve estudiando... y... posteriormente... estuve estudiando... ciencias de la educación... y... ya por último... pude terminarlo... pues... me di cuenta... que... no era lo mío... realmente... no era la mala suerte... de... no poder concluir algo... que triste... llegue a mi casa... y no pude lograr... contarles... toda mi historia... lo que muestra... e... que... ésta... un minuto... lo que... lo que... es... Gracias.